hola gente del canal cómo están hoy les traigo otro videito para mostrarle la anidada de esta pareja el macho un perlado doble factor rostral y la hembra una perlada gris o polina ya es la segunda anidada así que termina en esta anidada y se van a descansar bueno antes que nada esta maderita la puse para que la hembra no entre tengo seis pichones hay opalinos perlados hay clásicos bueno los clásicos no son hijos de esta anidada acá están juntos están creando este es un perlado un perlado cobalto todos salieron rostrales acá tenemos una opalina una opalina cobalto muy bonita este es un clásico un clásico cielo este creo que es seudo su papá es en inglés este es otra hembra un perlado palino cielo lo cual es el otro este es otro lo que ya lo vimos tenemos una opalina Este es otro palina, hembra, cobalto, rastral Estoy teniendo muchas hembras Eso me gusta porque necesito hembras para en un futuro poder hacer pareja Porque machos tengo muchos Bueno, este es un clasiquito, en cobalto, también rastral Bueno, eso es lo que tengo por ahora Seguramente en dos semanas ya estarán ya fuera de bajada del nido Emancipándolos Bueno, eso es todo amigos Suscríbanse en el canal para más videos Y para el próximo video les mostraré otra unidad Saludos